Música Hemos sido convocados más o centenar de niñas y niños que vivimos y estudiamos en la ciudad de Miraflores para participar en la audiencia pública La Ciudad con los Niños 2017. Música Tenemos la gran oportunidad de dar al alcalde nuestras ideas, opiniones y soluciones para que Miraflores sea cada vez mejor. El tema de este año es Miraflores Ciudad Resiliente, que nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de estar preparados y tener la fuerza para sobreponernos a una catástrofe, como un sismo o un incendio, que nos puede afectar a todos en el distrito. Y por eso nos sentimos muy responsables y sabemos que son muchas las cosas en las que podemos ayudar. Las niñas y niños sabemos que tenemos el gran poder de brindar alegría y esperanza para salir adelante si algo afecta a nuestras familias, amigos y vecinos. Somos capaces de brindar ideas creativas y actuar con esta energía que nos caracteriza. Nuestras delegaciones se vienen preparando y organizando durante varias semanas, recibiendo talleres informativos de defensa civil y ensayando múltiples alternativas para estar preparados para actuar. Música Los niños y los niños podemos ayudar a que Miraflores sea una ciudad resiliente, porque tenemos un gran poder, un superpoder. Somos capaces de transmitir alegría y entusiasmo. Con una sonrisa y nuestras ganas de jugar, podemos llenar de energía a la ciudad. Veo de parte de ustedes y escucho de parte de ustedes una serie de propuestas que son muy valiosas. Por eso que tenemos que agradecerles lo que ustedes vienen a darnos. Ustedes lo han dicho al principio de esta conversación, que los niños tienen algunas características que son muy valiosas para nuestra sociedad. Los niños son alegres, los niños son persistentes, los niños ven las cosas con frescura, pero sobre todo, siempre tienen esa capacidad y no dejan de soñar. Que ustedes, los niños que participan en estas audiencias y los consejeros que tenemos aquí en Miraflores, tienen grandes poderes, superpoderes. Eso lo dijeron al principio. Me dijeron, alcalde, escúchenme, porque tenemos superpoderes. Y ustedes tienen superpoderes, sin duda. Para mí esta mañana ha sido muy grata encontrar a ocho colegios acá y a nuestro Consejo de los Niños, todos interactuando y buscando lo mejor para Miraflores. Quiero pedir, finalmente, un fuerte aplauso para todos ustedes. Así conseguimos juntos la ciudad segura que todos queremos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.